La Z y la L Ella no suelta el limbo, es la matadora Me brinca y se enamora de la amiga y rápido Le da el castigo bien, bien sólido Chica trambótica, que cuando vela se convierte en histérica Se ve tranquila pero a veces atrómica y única Chica media plástica, que se vuelve loca cuando ves se echando en básica Siempre nada que importa, eso deje o no le importa Y conmigo mal se comporta Que el castigo severo siempre me exhorta No tiene novia, anda sola, no se reporta Ella me dice, Z, yo si soy para ti No la sigo perreando, perreando lo que me gusta a mi Desde que la vi, actuando así Rápido dije, que sería para mi Subimos a la habitación, hicimos el amor Te juro, te juro que nunca me había sentido mejor Ven a donde mi, que te voy a seducir Quiero tenerse aquí La letra, no, rompe su natural Cuál de su hueco ya salgo y único Y yo no lo quiero Gastarme la noche con ella Vengate y pésame Si me quedan bailando Vengate y pésame La gente ya La conecto con flow y se activa Ella es muy viva Es que el del toro la motiva Me pide a mi analista Si ya la tengo sentía en la esquina Hoy viene caliente Ella rápido se prende Si hay un paso de voz se la prende La disco se enciende Y es suficiente Se satisface con lo que siente Ella no suerte el dembow Me dice en la esquina Salsicala sale con sus amigas Bebida y rápido Quiere castigo bien bien sólido Ella no suerte el dembow Es una matalura Me pinta y se enamora De ella y rápido Quiere castigo bien bien sólido Yeah, Recky McEnwine La Festa y la L Sayo Maybe La Kimmy McEnwine Y Lennox La Z y la L This is Forever Peter Rekord La Fórmula Y porque lo bueno se hace esperar Aquí está el junte más esperado De la historia de la música urbana Quiero verte un junte para la victoria Si hay un lleno verdadero La Raquín McEnwine El dúo romántico La Fórmula Yeah Los magníficos en the beats We back Yeah Nosotros somos los de la fórmula No seguimos aquí Para que ronca Y más nuevo La Fórmula 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 La Fórmula